De esta manera se ha llevado a cabo las actividades del Mírculo Ciudadano que ahora se está desarrollando en este día, este jueves, 21 de marzo aquí en la Explanada Municipal. Son varias las colonias que están siendo atendidas por el local de Jorge Vera Hernández, como podemos apreciar está la mesa de recepción de documentos, con los ediles también trabajando altamente y la ciudadanía haciendo que se presenten los comités de obra de las diferentes colonias.